Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenia que decir Ta dura, 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 dura Que ta dura, manda arriba, porque tú te ves bien Ta dura, mamatita, te fuiste de nivel Mira cómo brilla tu piel Ta dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Ta dura, yo te doy un 20 de 10 Ta dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo gale Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenia que decir Ta dura, 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 dura Que ta dura, manda arriba, porque tú te ves bien Ta dura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel, ta dura Dímelo, dímelo, como es que esta dura Yo te doy un 20 de 10, ta dura, dura, dura Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arborosco Tienes el toque, toque, toque Sé que es el X in X cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, tura, 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 tura Que es Tadura, mano arriba porque tú te ves bien Tadura, mamacita, te fuiste de nivel Tadura, mira como brilla tu piel Tadura, dímelo, dímelo con aquel Tadura, yo te doy un veinte de diez Tadura, tura, tura Tú tienes el X, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el X, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, tú tienes el X, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye, que tú tienes el X, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, yeah, yeah, yeah Retumbando la bocina del seguro Tadra, tadra, taki, el disco duro Ulb y Rome Que me está ligando ese X, otra, tura, tura, tura Y la puchita, tuchita, 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 tuchita Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí